...tenía esperanza, que ya tenía una cualidad entre su grupo de mujeres, que era una caguaca, que era mujer que podía ver, podía ver hacia adelante, podía ver hacia atrás, podía ver hacia atrás. Entonces ella siempre decía que en el futuro había una gran tormenta, que quisiéramos o no íbamos a tener que atravesar, y que eso ya no tenía cuestión de colores, ni de bienes, ni de idiomas, sino que el hombre iba a tener que entender que era uno o no era. Entonces cada uno de sus ahejados, que no fui yo solo, para ella eran botellitas con un mensaje a futuro, ese es el mensaje entre la emocionalidad. Obvio, nos enseñaron ciertos procedimientos y ciertas artes, algunas que podemos compartir y otras que todavía no, no nos está permitido compartir. Pero una de las artes, fue el arte que tenía que ver con la medicina, para ellas fundamentalmente que el universo se basaba en la palabra medicina, el arte, el arte era medicina. ¿Por qué? Porque solo andando bien, caminando bien, podíamos hacer bien las cosas. Y ahí venía esto que hablamos hoy, esa famosa palabra que solamente ustedes no la han escuchado hablar, que es el Ayin Kausai, o el Sumach Kausai. También conocido como el arte del buen vivir, pero que no se parece a esto de vivir bien. La traducción más o menos, yo le decía a Kausai, a Kausai, que por primera vez, en 20 años yo le he escuchado por primera vez a Rit que traducía, al menos como yo había escuchado en aquel momento, esa traducción. Kausai es muy compleja, muy compleja de definir, porque lo es todo y es en particular, muy difícil. Pero nos está permitido en la traducción, que hablamos en ese puente, darnos algunas licencias. Es una energía, ponele, ponele que sí, es una energía. Energía, energía de vida, posiblemente, es la vida en sí misma, ¿sí? Y sí, pero es lo que hace que la vida sea vida. Entonces, encierran dos principios maravillosos. El primero es estar. Ya un arte, estar, estar, que nos cuesta, como mucho, estar. ¿Sí? Ahí son las que sumar, ¿qué hago más? ¿Qué? Siendo. Y cuando uno está siendo, no es yo soy. Si no es estoy siendo, no es yo. Estoy siendo. Y no puedo ser solo. Solo puedo ser en comunidad. En aire. ¿Sí? Y el aire no es solamente mi hermano, mi hermana, mi pareja. No, no, es mis animales. ¿Sí? Los animales. Mis vegetales. Los vegetales. El clima. El tiempo. La pacha. Todo. Eso es estar conscientemente e inconscientemente siendo. ¿Sí? Y encima faltaba un pedacito. Que daría el ánimo. O el capa. El ánimo era bien. Hay que estar siendo bien. Wow. Si no las complicaban, cabrían un poquito más. Y si encima las capas causas. Las capas causas eran más complejas de modo. Había que hacer recto, probo, entero, sabio. No, no, bueno. Hasta alguien llegó. Entonces era un poco más complejo. Pero dentro de esas artes que tenían que ver con la medicina, había una que estaba relacionada. Y acá viene lo más maravilloso. La gran metáfora de nuestros pueblos, hoy también lo charlaba a la mañana, una charla bellísima. Toda la gente lejía, bellísima. Nutritiva. No se estima. Y uno se siente animado también. Que se lo parezca. A mí esto, lo primero que encuentro es esto que decía la memoria, mantenerlo sostenido. Wow. Qué, 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 qué cosas traen, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra organización de gobierno nacional, ¿sí? La cual se va más adelante, que se llama Jocorongo Guasi, la que se va a explicar por qué. ¿Sí? Justamente su hacer es recordar que nadie. Puche, ¿qué será esto de recordar el acto? ¿Quién me decía a todos? Ya solo usted va a entender cuando haga. Si usted no hace pura palabrería, dice, ya como leer, a usted le gusta leer libros, dice, yo le leo el clima. ¿Quién me decía? Sí. Usted está siempre con su libretita, dice, ah, siempre, no está, le con ustedes. ¿Cómo se entendía? Entonces había algo maravilloso que yo dije La gran metáfora de la semilla